abran bien los ojos y observen con detenimiento todos los objetos que tenemos en esta mesa los ven cierto monedas de todo tipo llaves imperdibles pilas pinza para sacar vellos incluso hasta agujas y un cepillo todo lo que están viendo en este momento son algunos de los objetos que han sido retirados escúchenlo bien del tubo digestivo de varios niños que llegaron a emergencias del instituto nacional de salud del niño parece increíble pero realmente todas estas cosas fueron encontradas en el interior del tubo digestivo de los pequeños bueno aquí en hoy en salud que vamos a contar cómo pueden actuar los padres si a sus hijos les pasa algo similar empezamos comenzamos hoy en salud y todo 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 lo que les he contado es verídico es cierto y para que lo confirme hemos invitado a la doctora rosa castro ella es gastroenteróloga pediatra del instituto nacional de salud del niño de zambor muchas gracias por la invitación paola doctora yo me quedado anonadada al comprobar que efectivamente estos objetos han sido retirados del tubo digestivo de niños si es cierto en realidad es muy frecuente que los niños pequeños porque son traviesos y se ingieren toda la boca generalmente los niños de un año dos años tres años la ingestión de esos cuerpos extraños no doctora como nos damos cuenta de sin hijos por ejemplo se ha tragado un objeto extraño cuáles son los síntomas que ellos tienen o que presentan a un par de horas al momento de unos días bueno es dependiendo del objeto que ingirió el niño que se tragó el niño en la mayoría de los casos si es un objeto pequeño romo ingiere el objeto y si es su curso natural y ese limón ha eliminado en forma espontánea hay cuando hablamos de objetos de qué tipo de monedas monedas pequeñas por ejemplo y son niños más grandes no ahora hay objetos que se quedan impactados en algunas estrecheces por ejemplo del esófago este tipo monedas más grandes más peligrosas por ejemplo son las pilas de reloj que pueden corroer el esófago pueden lecrosar el esófago pueden producir complicaciones tipo perforaciones etcétera también en la pila que tenemos aquí no exacto tamaño más o menos doctora generalmente son de ese tamaño a veces son un poquito más grandes y en realidad son objetos que son encontrados en la casa a veces en los controles remotos a veces en los niños juguetes de los niños entonces padres como las canicas no en los juguetes este con luces con sonidos este carritos que son pequeños etcétera etcétera esos hay algunos juguetes que contienen esta pila de reloj los niños juegan con esos juguetes y juegan también con la pila encuentran la pila la encuentran la ingieren y en minutos horas pueden malograrse el esófago porque estas pilas se deshacen rápidamente y quema la luz del esófago en realidad es una complicación muy muy importante se pueden producir doctora vómitos también náuseas claro cuando el objeto extraño ocluye toda la luz del esófago puede producirse intolerancia oral o sea no pueden pasar los alimentos hay salivación excesiva hay este se alorrea estoy acompañado de dolor de pecho también en caso de los niños más grandes pueden sentir este pueden decir que les molesta este un poco el pecho puede haber también náuseas pabeo pabeo mucho mucho pabeo ahora hay también este objetos que están en el esófago están produciendo los 2 este produciendo el daño pero a veces no producen síntomas ellos estos que son muy pulsantes como las agujas o los interribles clavos muy peligrosos muy peligrosos incluso esta pinza no para retirar el vello claro y lo que sí ya me quedado anonadada es realmente que alguien se pueda tragar un cepillo más que nada porque no sé cómo puede pasarlo sí bueno ese cepillo es un poco me parece un poco grande pero bueno creo que en el instituto nacional salud del niño encontraron un cepillo en vía digestiva no ahora es importante lo que lo que usted menciona los objetos pulsos con cortantes tipo este agujas alfileres etcétera o aretes que tienen también la puntita con este punto cortante son peligrosos porque llegan a perforar cualquier área del tubo digestivo y es muy peligroso no entonces una vez esté diagnosticado se tiene que proceder a la extracción correspondiente no según el objeto según la forma que tenga según el material del objeto que esté que se haya tragado el niño muy bien y ahora les vamos a presentar un informe que efectivamente muestra todos los objetos que retiraron del interior de algunos niños atentos tiernas inocentes pero sobre todo traviesas y traviesos estas niñas y niños no resistieron a la curiosidad y se tragaron estos objetos monedas chapas llaves de autos ellos tuvieron que ser intervenidos para que los médicos extrajeran estos cuerpos extraños de sus estómagos pero no sólo cosas pequeñas son un peligro este cepillo había sido ingerido por un niño de nueve años el médico aníbal alarcón hizo la operación y aún no se explica cómo ocurrió este caso señaló que en el instituto de salud del niño se reportan al año 120 casos ellos tienen equipos conformados por varios tipos de pinzas tenemos una serie de de elementos de pinzas que permiten el retiro por ejemplo esta pinza se llama pinza diente ratón que nosotros miren al momento de abrirla tiene como unas unas unos ganchitos que abrimos cerramos y eso permite digamos coger el cuerpo extraño no por ejemplo si nosotros vemos acá por ejemplo la pila esto lo agarra acá no lo agarra y eso nos permite retirar el cuerpo extraño no los objetos más comunes que los menores ingieren son las monedas las gemas canicas y aretes las más dañinas e incluso fatales son las pilas alcalinas porque liberan componentes que perforan las paredes de los órganos el especialista recomendó proteger al menor para evitar estos casos y ante una ingesta de cuerpo extraño acudir de inmediato al médico bueno ahí estaba el informe doctora que corroboraba todo lo que estamos comentando y una vez más vuelvo a insistir los objetos que se han encontrado es que son de todo tipo de todo tipo es que los niños son niños no investigan son traviesos exploran entonces puede hasta botones que prácticamente son casi del tamaño de las monedas y también veíamos el informe que ya lo había dicho antes lo del tema del cepillo y era un cepillo más o menos del tamaño de este no era tan pequeño tampoco sí es algo este este inusual pero pero bueno pasó no doctora y cómo se trata la ingestión o el hecho de haber tragado algo extraño bueno en el momento que el padre sospecha de que el niño ha ingerido o ha tragado alguno de los objetos tiene que llevarlo inmediatamente a un centro de salud de emergencia para que se le haga una imagen no una radiografía de de tórax este cuando ya el objeto está muy adentro o sea no se recomienda por ejemplo introducir el dedo saldrá de sacarlo porque puede producir un tipo de complicaciones claro es imagínese inclusive puede introducirlo más claro o no se sabe si lo mete el objeto a vía aérea o sea imagínese si su hijo se tragó una aguja y usted en su afán por sacarla o sea puede ocasionar una avería tremenda claro puede perforar no las agujas generalmente perforan el tubo digestivo no por la punta que tiene y lo más importante de hoy en salud como prevenimos que nuestros hijos no se lleven a la boca esta clase de cosas ya lo más importante la prevención o sea no dejar al alcance de un niño pequeño todos estos objetos son objetos pequeños que para la llave de los carros de la casa no todo todo claro en realidad ellos pueden llevarse toda la boca entonces tener cuidado con los niños este cuidar a donde van donde juegan con qué están jugando y también este observar también si hay niños mayores porque a veces los niños mayores por el hecho de jugar con su hermanito comienzan a darle objetos a su a su hermano entonces pueden provocar también una ingestión también por ejemplo hay que tener cuidado en impactación de bolos de comida o sea que no estén jugando corriendo cuando están ingiriendo los los alimentos y de acuerdo a la edad del niño los alimentos son este hay que decir el tema de los alimentos no ya fuera de los objetos los alimentos porque también ellos pueden comer por ejemplo una almendra para ellos es demasiado grande también puede generar claro sobre todo están ahí con almendras se ponen y como son niños hiperactivos corren juegan y se lo traen no y eso produce un bloqueo no obstrucción incluso en el esófago son grandes también claro 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 que dependiendo de la edad del niño el esófago es este es más pequeño y tiene más tendencia a que pueda producir una obstrucción no otra cosa que los papás sin tener en cuenta es muchísimo cuidado con los medicamentos donde dejan los medicamentos siempre no verificar que están con la tapa esta rosca de seguridad exactamente los medicamentos también se los pueden tragar los niños sobre todo los medicamentos que son más grandes algo que también quería incidir este que también es fuera del tema lo son los este limpiadores o sea hay niños que a veces este cogen los frascos que son del de limpiadores productos de limpieza de limpieza este diferentes productos de limpieza que hay en el mercado son químicos y tóxicos exacto esos químicos esos tóxicos lo pueden ingerir los niños porque piensan que son gaseosas que son refrescos el color además claro se los toman y pueden quemar la luz del esófago y es un daño que sería para toda la vida por favor no coloquen ese tipo de productos en envases de gaseosas de refrescos porque los niños piensan que es una gaseosa uy qué rico lo abren se lo toman y se queman el esófago y en realidad es un daño para toda la vida claro y además es lo más normal ver en una casa de familia que los productos de limpieza se ubican justo debajo del lavadero donde se lavan los platos que está a la altura de cualquier niño pequeño claro que tener cuidado con eso por favor porque en realidad se ha visto casos y en realidad este el año es este muchas veces como mencionaba para toda la vida y en realidad el niño va a sufrir mucho entonces mucho cuidado con los productos de limpieza mucho cuidado con los objetos que ponen al alcance de los niños hay que estar mirando y estar pendientes con que están jugando los juguetes que no tengan ese tipo de pilas de reloj porque son muy peligrosos es la recomendación que yo podría dar no estupendo la prevención siempre es lo primero es lo primero y los consejos que nos acaba de brindar desde luego siempre lo digo en casa ya estarán tomando nota para que luego los pongan en práctica y no les suceda lo que les ha sucedido a varios padres de familia que tienen que llevar a sus hijos no a los hospitales de emergencia hacemos una breve pausa en hoy en salud ya regresamos con más y en hoy en salud hablando de niños tenemos una noticia relacionada con ellos un equipo de investigadores de eeuu desarrolló una tecnología que podría hacer que un niño reciba todas las vacunas con una única inyección escúchelo bien su invento almacena las vacunas en cápsulas y microscópicas que sueltan la dosis inicial así como las dosis adicionales en días específicos en concreto a los 9 20 y 41 días tras la inyección la estrategia ya ha sido aprobada con éxito en ratones según los resultados de un estudio publicado en la revista científica science los investigadores creen que el uso de esa tecnología podría ayudar a pacientes en todo el mundo el aspecto clave de este invento es que el diseño de las cápsulas puede ser preprogramado para que puedan romperse y soltar su contenido en momentos precisos bueno atentos en casa porque aquí en hoy en salud seguimos hablando de los objetos extraños que ingieren sus hijos y ahora doctora vayamos al diagnóstico y al tratamiento ya muy bien en el caso de que un padre familia sospeche de la ingestión de un cuerpo extraño o haya visto que el niño ha ingerido el cuerpo extraño lo primero que tiene que hacer es llevarlo a un centro de salud a un hospital bueno a una clínica y en ese hospital se le va a tomar una radiografía de toras para la visualización del cuerpo extraño en el caso de que se encuentre impactado en la primera parte del tubo digestivo que es el esófago se procederá a su extracción ahora la urgencia o la emergencia va a depender del tipo de cuerpo extraño si es una moneda si es una pila tiene que extraerse en forma inmediata si es un objeto puntiagudo etcétera cómo se extrae se extrae mediante la realización de una endoscopía digestiva alta el endoscopio el endoscopio es un tubo largo flexible que tiene al final una videocámara para la visualización de la boca del esófago del estómago del intestino si se procede encontrar el cuerpo extraño se procede con las pinzas de extracción del cuerpo extraño a realizar su extracción las pinzas que veíamos en el informe exactamente doctora y a los niños se les ceda de forma general exactamente con la ayuda de la de un anestesiólogo se entra en una sala de procedimientos y el anestesiólogo protege la vía aérea a través de la intubación y posteriormente cuando el niño está completamente dormido se procede a la realización de la de la endoscopía y la posterior extracción del cuerpo extraño en realidad en realidad sí es un procedimiento rápido este tiene sus pequeños porcentajes de riesgos como todo procedimiento y claro depende de qué objeto haya este ingerido el niño no perfecto doctora muchísimas gracias por todas sus explicaciones y por haber estado aquí en el programa gracias a usted agradezco la invitación también de parte del instituto nacional de salud de niños zambor muchas gracias por todo gracias y ahora ustedes quieren saber cómo actuarían las mamás si sus hijos se atragantan con alguno de estos objetos aquí se lo presentamos la agarraría de esta forma y aplastó la parte del estómago es algo que le enseñaron usted aprendió y me enseñaron hacerle lo que es esto la presión acá para que pueda expulsar y en todo caso también otra otra opción es ponerlo boca abajo y darle palmaditas en su espalda lo que agarraría es de su pechito hacerle a hacer lo que me ha enseñado no primeros auxilios hacerle de esa manera o alzar los bracitos golpearles su espalda es lo que haría si no tendría que llamar a alguien que sepa que siempre se realiza no el ponerlo en una posición en la cual podamos hacerle que voten o ejercer un grado de presión en la altura del estómago y para ponerlo y que de esa forma pueda pueda votar el objeto agarrarlos de acá del el ombligo dos dedos y luego hacerle la fuerza para que puedan expulsar si se están atragantando bueno ya lo ven algunas mamás tienen nociones pero otras se pueden poner muy nerviosas y no saben cómo actuar y para ellas para enseñarles qué deben hacer hemos invitado a dos instructores de la cruz roja el señor Miguel Sousa y el señor Willy Sovero quienes nos van a indicar qué tenemos que hacer en esos casos de emergencia cuando nuestro hijo se traga objetos extraños si primeramente mantener la calma como bien lo mencionadas el hecho de ponerse muy nervioso de pronto que no va a permitir hacer una buena maniobra pero inmediatamente hay que reaccionar lo principal es ver guiarnos por la tos si el niño está tosiendo el niño o el bebito está tosiendo o en general la persona o si ya no puede toser o tose muy débilmente porque en cada situación la maniobra va a ser distinta claro que sí Miguel ustedes han traído dos maquetas una de un bebé y otra que simula un niño empecemos con la del bebé cómo tendríamos que actuar si nuestro hijo ingiere algo extraño y qué hacemos bien inmediatamente apenas reconocemos la señal si nosotros vemos que el bebito ya no puede toser o tose muy débilmente hay que buscar un lugar donde sentarnos para poder hacer la maniobra mejor así como está Willy así como está Willy y vamos a sostener al bebito por la parte del mentón para que la cabeza no quede suelta vamos a apoyarlo sobre el muslo del lado donde lo tenemos cogido y con el talón de la mano de la otra mano vamos a darle hasta cinco golpes fuertes en medio de los homóplatos para tratar de que pulse el cuerpo extraño hay que estar atentos a que el bebito lo vaya a botar ahora si con esta maniobra puede que no sea suficiente vamos a coger al bebito de la nuca vamos a girar su cuerpo vamos a cambiar de pierna siempre teniendo apoyado sobre el muslo y con dos dedos vamos a comprimir el centro del pecho cinco veces y si la comprimimos cinco veces luego de los cinco compresiones vamos a revisar la boca del bebito para ver si el cuerpo extraño se encuentra ahí como debe ser la fuerza nivel porque podemos excedernos no al momento de hacer las compresiones si mucho se tiene el temor de hacer las compresiones muy fuerte en realidad si lo golpeamos en medio de los homóplatos eso está bastante protegido por los huesos entonces un golpe a mediana fuerza digamos puede ayudar a que pulse el cuerpo extraño más o menos como está mostrando Willy ahí ni muy suave pero tampoco muy fuerte como para que no pueda dañar y algo importante es tener sostenido la cabeza como pueden ver en la maniobra que hace Willy para que la cabeza del bebito no quede suelta durante los giros ya lo están viendo no soltar la cabeza de su pequeño en ningún momento cinco compresiones cinco golpes en la espalda y si no salen con esas maniobras cinco golpes cinco compresiones en el pecho de acuerdo y ahora veamos en el caso de un niño cómo tenemos que actuar ahí en el niño de igual manera siempre hay que guiarnos por la tos cuando una persona en general esté tosiendo fuertemente no hagan ninguna maniobra sea adulto niño o bebito aquí Miguel la posición es completamente distinta sí porque hay que agacharnos donde al niño para que la maniobra pueda ser mucho más efectiva habrá que poner una rodilla en el suelo o las dos de pronto lo vamos a colocar detrás del niño y vamos a ubicar la zona de compresión la zona de compresión va a estar marcada en el centro del abdomen como referencia podemos guiarnos del ombligo un poco dos dedos más arriba del ombligo vamos a colocar el puño pero de una forma particular si lo pueden notar con de Willy la parte del pulgar va pegada al abdomen puede ser cualquiera de las dos manos derecha e izquierda pero siempre con el pulgar pegado al abdomen y la otra mano va a coger el puño y vamos a hacer las compresiones hacia adentro y hacia arriba las veces que sean necesarias en un solo movimiento ok para tratar de que pulse el cuerpo extraño y es importante Miguel pegar la barbilla en la cabeza del niño no, ahí lo está haciendo Willy por el tamaño del niño para sostenerlo para que la cabeza no quede libre pero en el caso de que es un niño real para tener mayor fijación sí, y pegar tu pecho a la espalda del niño también, eso es importante para tener un soporte ahí ¿cuántas veces tendríamos que hacer ese movimiento? igual, las veces que sea necesaria hasta que comience a toser pulse el cuerpo extraño o quede inconsciente igualmente, si queda inconsciente hay que cambiar a la maniobra de RCP muy bien, Miguel, creo que súper práctico y sobre todo instructivo así que los que están en casa, si en algún momento les llega a suceder algo parecido ya saben cómo tienen que reaccionar y lo principal, ¿no? guardar la calma exacto, es muy importante conservar la calma porque yo entiendo que esto puede ser muy desesperante para una persona sobre todo sus niños, su hijo pero si no conservamos la calma no vamos a actuar en forma adecuada ¿algún curso, Miguel, que los padres puedan acceder para esta clase de primeros auxilios? sí, los invitamos a nuestros locales en la avenida Arequipa 1285 está la sede principal de la Corroja Peruana y también a la avenida Camino del Inca al cuadra 21 en Surco ahí tenemos nuestra sede de la Corroja en donde todos los meses iniciamos nuevos grupos de primeros auxilios para todas las personas y otros cursos más para aquellas personas que estén interesadas estupendo, así que papás y mamás ya lo saben muchísimas gracias por haber estado en Hoy en Salud y vuelvo a incidir nuevamente muy buena la explicación que nos acaban de brindar gracias por la invitación bien, ahora tenemos otro consejo para ustedes ¿quieren saber cuál es? no se despeguen del televisor para mejorar nuestro estilo de vida debemos detectar el hábito que lo está dañando además crear una solución para contrarrestarlo y luego hacer una regla que involucre esa solución bien, se acaba el programa ya lo sabe escríbanos a nuestra cuenta de Twitter arroba hoyensalud y también al correo electrónico hoyensalud arroba tvperu.gob.p que estén bien cuídense chao chao chao